Bueno, pues la familia boxística aquí reunida acompañando al doctor Esteban Núñez Martos de Cáceres en su última morada. Gelacio, un doctor, un hombre muy importante en el boxeo, no nada más de la ciudad de México, sino nacional. No, 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 un doctor de primera línea en el boxeo, se la sabía de todas, todas, hasta con sus guasas, nos hacía revivir algunos problemas que trajéramos, él nos hacía reaccionar. Iván Cano, el Macanón, oye, pues él se encargaba de tu preparación física, siempre estuvo al pendiente de ti como médico. Así es, pues yo estoy muy agradecido con el doctor Martos porque pues él siempre nos impulsó y a todos los boxeadores nos cuidó muchísimo, yo estoy muy agradecido con él por la calidad de persona que fue, y sobre todo por gran médico, ¿no? Porque es donde quiera que esté, le mande un abrazo y él sabe que lo quiero mucho. Fernando Guevara, muchos años te ven en el boxeo, recordamos a tu papá, pues muy contemporáneo del doctor Martos también, ¿no? Así es, lamentable la pérdida del doctor para su seguidor, un gran amigo, un gran compañero, y sobre todo un gran profesional comprometido, siempre en el cuidado y la integridad física del peleador, en la Comisión de Voz del Distrito Federal. Creo que desgraciadamente su ausencia, en la Comisión termina la última gran autoridad boxística y moral que ha tenido la Comisión en los últimos tiempos. Esperamos que la autoridad retome el ejemplo del doctor y sea en beneficio del desarrollo de la opción profesional en el Distrito Federal. Carlitos Rodríguez, bueno, pues un trato a veces diario con el doctor, a veces pidiéndole autorización, en fin, ¿cómo era el doctor Martos? Martos era una persona, para mí, más que un médico, era un amigo, porque recurrías a él para pedirle consejos de dicho peleador, de dicha función, ¿sí? Y si estaba algún mal, algún peleador, él mismo te decía, fuera, no quiero que programes a este niño por tanto tiempo, ¿sí? Porque hay que cuidar la vida de los peleadores, ¿sí? Y siempre tuvimos en él a un amigo más que un médico. Lionel Olvera, pues, otro de los peleadores que siempre estuvo atendido por el doctor Esteban Martos. ¿Qué nos puedes platicar del doctor? Pues, una excelente persona, consejos, nos regañó, desde problemas que tenía con mi familia, nos dirigió, digo, pues, yo no podía creerlo. A veces falta tiempo, ¿no? Yo lo quisiera más tiempo. Me dio la preparación para mis peleas, digo, lo vamos a extrañar porque, pues, es un hueco que queda y sé que está con Dios y está en un lugar mejor. Rosa Olvera, pues, tú hiciste un gimnasio, un homenaje en vida para el doctor Esteban Martos, que lleva su nombre aquí en la Ciudad de México. Pues, una pérdida muy lamentable, ¿no? Tú lo querías mucho. Sí, lo queríamos mucho. Este, él llevó también mi preparación física. Este, me atendía muy bien, era un gran ser humano, aparte de excelente médico. Este, muy, muy preparado, actualizándose día a día siempre. Y, este, y nosotros habíamos decidido hacerle un homenaje en vida, haciéndole, bueno, poniendo un gimnasio con su nombre. Este, dijimos que, que no iba a ser como en muerte, ¿no? Que iba a ser en vida que él lo reconociéramos. Entonces, él, él personalmente fue a inaugurarlo. Ya llevamos tres años y medio. Entonces, es una pérdida porque él también era un amigo. Este, un amigo muy querido. O sea, es una pérdida muy dolorosa, pero sabemos que está, pues, ya descansando. Entonces, condolencias para toda la gente. Marco Antonio Rodríguez, bueno, pues, eh, pues, tú llegaste muy joven a la comisión. Pues, eh, no sé quién llegó primero, es el doctor o tú, pero, ¿qué recuerdas del doctor? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Alguna anécdota que hayas vivido con él? Bueno, fíjate que una de las anécdotas, creo que la más importante de todas y por la cual nunca lo olvidaré, es porque los dos éramos del 18 de febrero, mismo día que cumplíamos años. Eso, o me hablaba él o lo hablaba yo para felicitarlo, ¿no? Y es muy cierto, es una pérdida, un vacío que nos deja. Y creo que era el único de la comisión de Vox y en toda la historia que tenía las agallas, el coraje para decirle la verdad a quienquiera que fuera y por lo mismo hubo muchos conflictos, pero ojalá y pudiéramos seguir su ejemplo para que la comisión de Vox fuera como la de antes, no en la época de los esposos. Lo vamos a echar de menos y te repito, es un espacio que creo que nadie no va a poder ocupar ya. O sea, con él creo que se acaba ya una época de lo que antes era la H Comisión de Vox del Distrito Federal. Y siento mucho que se nos haya adelantado, para allá vamos todos. Alfredo Luzqueta, bueno, pues un referee de la nueva generación. Seguramente conviviste menos con el doctor, pero ¿cómo lo veías tú a él cuando él estaba sentado ahí abajo del ring y tú estabas refiriando la pelea? ¿Qué te decía? Bueno, sobre todo, antes que nada agradezco mucho este espacio. Es un gran pesar que ha dado a la familia boxística, pero al verlo en ese momento, ha dado mucha seguridad siempre el doctor al pedirle autorización y pues siempre los detalles, algunos detalles que él siempre me hacía, qué no hay que hacer y qué hay que hacer dentro de él. Entonces, al final de cuentas, un maestro arriba del ring también para con nosotros. Mario, pues uno de los hombres que siempre estaba, cada ocho días con el doctor ahí en su consultorio médico, platicando mil cosas, mil anécdotas, pero siempre boxeo. Sí, cada lunes nos encontrábamos con el doctor, platicando, sacando anécdotas, nos enseñó mucho de cine, de canciones, y pues más que doctor, era un gran amigo. No nada más de ahorita, de mucho tiempo, hace como 30 años que lo conocemos. Lo vamos a extrañar al doctor. Gracias. Marlon Pérez, bueno, pues se nos adelantó el doctor Esteban Martos, ¿qué nos puedes comentar? Pues lo que te puedo comentar que siempre vamos a recordarlo, de una manera muy optimista, un doctor que siempre nos hizo de alguna manera sonreír, ver el aspecto con más humanidad, un doctor que tenía todos los conocimientos del mundo, todos los boxeadores apoyaban en él, alguna duda que tuviéramos respecto a nuestra salud, algún consejo. Sin duda alguna, él te iba a tener la respuesta siempre adecuada, siempre correcta. Yo pienso que se nos va una gran persona, se va un pilar del boxeo, una persona que realmente tuvo un valor extraordinario en la comisión de boxeo. En la Ciudad de México, muchos boxeadores, muchos managers, muchos comisionados, muchos integrantes de la familia boxística me va a extrañar, sin duda. Doctor, pues su maestro de las vías boxísticas, ¿te puede decir? Sí, pues va llevando aquí a la comisión de boxeo 19 años, compartiendo como amigo, como profesionista, deja un gran espacio en el ambiente boxístico, no solo de México, sino del mundo, porque en todos los ambientes boxísticos y las organizaciones mundiales era conocido, que aportó mucho para el boxeo, para el boxeo femenino, asimismo siempre defendiendo el derecho de los boxeadores y la protección que permitiera que no sufrieran alguna lesión grave que llegara a causar la muerte en los boxeadores. Y un gran amigo, lo principal. Doctor, él tenía una meta, un sueño, el diplomado de medicina y de boxeo, como uno de sus discípulos, ¿hay que seguir luchando por eso? Claro, darle la continuidad a ese proyecto que traía encaminado, que era un diplomado en medicina del deporte, así también un proyecto que era hacer una especialidad en medicina del boxeo aplicado, porque igual es un área poco explorada y que la verdad no es tan fácil estar a la orilla del rino y poder atender a los boxeadores, saber en qué momento determinar todo ese tipo de lesiones y saber cuando hay una pelea desequilibrada. Esa es la experiencia que uno tiene y va adquiriendo y bueno, un octubre del doctor. Pues les agradezco a todos muy amables, muchas gracias por sus palabras y por el recuerdo para el doctor Esteban Martos. Muchas gracias.